Bueno, como les decía, el primero fue el Tongo, siguió el Alemán, siguió a Ariel Pérez, siguió el Yeye y ahora tenemos a Nelson. Tremendo Nelson, también otro grosso que aportó muchísimo a la rumba, cubano. A ver, estoy tratando de invitar a Nelson, ahí lo estoy invitando. Así que nada, está el Yeye, está Ariel, los que quieran pueden aportar aquí escribiendo, tirando una onda. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás Nelson? ¿Cómo estás Nelson? ¿Cómo Nelson? A ver, 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 sabrosa ahí, sabrosa ahí, sabrosa ahí, la onda. Ahí está Joaquín, que dan de Joaco. ¿Tú está el EMI? Bendición, caballero. A ver, ahí, 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 ahí estoy. ¿Sabrosa ahí? A ver. Sí, la voz se te escucha, está trabada la imagen. ¿La imagen? Coño, a ver. Qué vuelta. A ver, dejála quieta, a ver si se acomoda. Ahora se acomoda. Ahí está, ahí está. Claro, hay que, cuando se mueve, se empieza a pixelar todo. Bueno, bueno, ahora me siento aquí tranquilito. Déjame buscar mi vasito. Espérate, espérate, po' coño. Claro, 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 hay que compartir. Acá, mientras te voy contando, acá está el Cheche, está Ariel. Ahí, hay un par de rumberos, está, está Pablito Mauri, el Uru. Uf, tremendo. La crema, la crema. Hay unos cuantos amigos tuyos de años acá. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, estoy... Bueno, Nelson, nada. Voy a ponerlo así porque... Lo pongo así porque se ve la luz y eso, y capaz que miro pa' ojo, pero no estoy don mío. Mira los ojos. No, no, se te ve... Ahí está, ahí está buenísimo, se te escucha bien. Salud, mis hermanos, bendición, coño. Gracias, Massi. Nelson, salud. A vos. Gracias, gracias por la... Por el momento y los ratos buenos, y bueno, sabes que nos conocemos hace años, así que... Y a toda la gente que está viviendo por ahí, y toda la vuelta esta. Qué vuelta, mi hermano, cómo está el voto. Muy bien, muy bien, Nelson. Ahí te está saludando Ariel. Ariel Pérez, olvídate. Lo más grande. Ahí está la Kiki, amigaza. Bueno, Nelson, arranquemos, así no nos queda corto. Dale, bro. Bien, yo conozco un poco de tu historia, pero te voy haciendo preguntas. Acá más que nada es para los que son preguntas para los que tocábamos hace rato y también para la gente que se está metiendo en la rumba, ¿viste? Eso van variando ahí las preguntas. Así que bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer es cómo fue tu primera llegada a la rumba, digamos. Que seguramente fue en Cuba, o yo sé que en Buenos Aires te metiste de lleno, pero cómo, digamos, dónde fue como la primera vez que escuchaste una rumba de grupo o formada en una casa, no sé. Bueno, la primera vez, yo, eso fue el 31 de diciembre del año 1964. Ajá, para la verdad. Claro, porque, mira, no sé por qué yo tenía la imagen o el recuerdo de la resonancia, de que yo había nacido abajo de mi casa. Yo nací en Lealtad, 1064, entrecambio y rastro. Eso es lo sitio, en La Habana. Entonces, yo creía que yo había nacido en casa de Aide, que era una gitana que vivía abajo de mi casa. Pero después, con los años, mi hermana mayor me dijo, no, ¿qué es? ¿Tú naciste en maternidad de línea? A las cuatro de la tarde, o sea, me derrumbó la... Pero mira tú, que yo, claro, yo decía, no, yo nací en casa de Aide y yo sentía que esa gitana me había agarrado con una toalla porque mi mamá trabajaba en la medicina. Mi mamá era una enfermera del carajo de un hospital del Cali, todo así, tremenda enfermera, tremenda profesional de la medicina, pero era ella la que estaba pariendo. Así que ella no iba a atenderse. Y de alguna manera, eso me catapultó para un lugar que yo creo que ahora con la madurez y eso me voy dando cuenta y nada, y con la soltura y eso, que es algo que a mí me gustó siempre, ¿no? Como historia. Para mí la primera rumba, yo no tengo ni la menor idea. Yo creo que yo la voy antes de nacer, porque en el barrio de los sitios... Pero lo que sí hay un dato que también es importante, que cuando yo me metí y llegué a la rumba, fue en Buenos Aires. Directamente. Sí, eso lo sabía. Directamente. Ah, fue en la Francia, directo. Directo. Contame más o menos el año y... Año 95 andaba con Siri, que era un probador del carajo de ahí, de Guanajay. Que no, un cubano del carajo. Que era deportista, pero bueno, después se metió para la trova y era tremendo raza y un tipo del carajo. La Lu. Y nos fuimos con él para... Vivíamos por ahí cerca de... En Once... En Barbanera, por ahí, en un... En una... Me sale hoste, pero ahí no se usaba eso. En una pensión. Y nos fuimos, coño... Nos fuimos con una botella... De alcohol de la farmacia. Y... Una botella de Cedenap. Él con la guitarra y yo con un cajoncito. Tocando por la calle y fuimos a parar a la recoleta. Y de pronto empezamos a sentir unos tambores sonando. Oye, ¿eso dónde viene? Y fuimos llegando, ta, 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 ta. Y estaba el alemán sentado tocando como a las nueve de la noche. Como un loco. Pero como un loco. Repartiendo palos arriba de las tumbadoras. Y decía, coño, tremenda cadencia. Ese tipo... Y llegamos y... Cogimos, no, no, mal. Coño, un tambor. Y le echamos alcohol delante del pie. Soplamos ahí. El alemán hizo así. ¿Qué cosa? Dos negros tirando alcohol aquí y yo tocando... Tremenda mezcla. Ahí explotó. Para mí explotó ahí. Por eso, coño... Qué loco. Ahí fue como que se te despertó la raíz, ¿no? Claro. Porque en realidad mi... O sea, mi camino es la literatura. Yo soy un poeta presente. Siempre, todo el tiempo. Siempre me gustó la sociología, la literatura. En Cuba, si no estudias, porque no te da la gana. Y yo la tenía toda para hacerlo. Así que... Entre una cosa y otra... Nada. Pero... Coño, de verdad que ahí explotó. Digo, coño, pero qué cosa es esto. Aparte, todo pintado, con tatuajes. El periódico. El periódico de la rumba. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es tremendo. ¿Y qué otro personaje te... ¿Te acordás de algún otro personaje que haya habido ahí esa primera vez que fuiste, aparte del alemán? No, no, no. Él estaba solo. Oye, Aloncito... Solo. Solo. Solo como loco malo. Como loco bueno arriba de los tambores. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué jugador el alemán. Qué tipo, loco. No, pero después eso tuvo su resultado porque... Después, enseguida nos enteramos que era un tipo que investigaba... Estaba metido con el latin jazz cubano, con la música americana, con la música de los negros. Entonces, el brother tiene eso. Y para mí fue eso, ahí. En Argentina fue eso. Pero, te digo, como la pregunta que me hiciste fue la primera rumba... Yo no tengo memoria de eso. Lo que pasa es que es una cosa que se te mete en la sangre y ya está. Es eso y es para siempre. No puedes remediarlo. Ni falta quedarse. Sí, sí, tal cual. Claro, compadre. Es tremendo. En Buenos Aires fue ahí. Ahí. Yo creo que fue 95 o 96. Madre, en 97 no, porque ya en 97 estábamos con Illamba. Viste, ya había avanzado. Es más, en 96 ya estaba Illamba también. Gracias, Alberto. Claro, vos fuiste... Claro, Borne fue... No, pero aparte ya, él lee la academia. La academia y la calle. Claro. Y Santiago de Cuba, su papá músico. O sea, es una cosa de linaje musical que es una raíz del carajo. Pero eso estaba muy organizado, viste. Y él era un tipo que era metódico. De la escuela, con todo lo... Toda la cosa... Él levantó aquí... Bueno, cosa... Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, ya respondí esa parte. Ahí, aquí fue en Recoleta. Más, pero fue en Recoleta. Fue en la Francia. Sí. Y ahí que te metiste a buscar discos de rumba, ¿cómo fue que te empezaste a meter a conocer las canciones y a aprendértelo? Porque vos arrancaste cantando. Sí, pero no sé. Porque yo siempre canté. Yo de Chama cantaba igual y siempre canté. Pero ahí salió ese canto, viste. Como que... Claro, claro. Yo creo que a la distancia me brota una resonancia que tiene que ver con lo que... O sea, una cosa es estar todo el tiempo con ese sonido donde te crías, donde nace, viste. Y otra cosa es cuando cambias de lugar, buscar ese sonido. Entonces me parece que ahí el ángel fue Fernando, el alemán. Y coño, ahí brotó eso. Hasta Osiri, las canciones... Él era bastante del raga, pero no se olvidaba de la cosa del guajiro y del son. Y tenía unos temas muy ricos, pero yo creo que ahí también brotó ese tipo de cosas. Y encima nos encontramos con Víctor, que es un artista plástico tremendo, de Cuba también. Pero negro, rasta, que íbamos después, terminábamos tocando por allá por San Telmo, en un lugar que era un lugar uruguayo que se llamaba Un Buen Lugar, que era tremendo. Una guitarra, un... es más, un ocóncolo, una guitarra y yo con la clave. Mira qué mezcla esa. Tremendo. Un ocóncolo ahí con la guitarra, rarísimo. En un lugar uruguayo que terminaban levantando la lonja y parecía que se levantaba... Y los adoquines temblaban ahí adentro, una locura. No, no, tremendo, tremendo. Eso más o menos, 95, 96, brotó eso, viste, pero callejero. O sea, de la impronta de lo que te ibas encontrando, de la gente, de toda la negrada, de Jimmy, de Tío Araña, que eran los tamboreros, coño, que estaban aquí en ese momento, viste, de la lonja del Río de la Plata. Claro, claro, claro. Claro, claro. Escuchá, Nelson, y entonces acá vos, antes de formar Iamba, de estar en Iamba, vos estuviste en el grupo de Alberto Borne, o en la primera agrupación que estuviste fue Iamba? No, primero con Alberto, porque él me convocó, porque yo ya iba a andar cantando cosas, viste, y nos vimos, Alberto iba a la Francia también, él siempre estaba metido donde había un tambor, él siempre estaba ahí. Entonces, me dijo, oye, ven para acá, qué sé yo, y ahí empezamos a trabajar, y él fue como un organizador, o sea, para mí fue un organizador porque tenía toda la cuestión de la escuela, la escuela cubana, de la facultad, o sea, del estudio profundo, de verdad, de las raíces, y aparte tenía la metodología. Sí, está total, Ariel y Ariel El Tongo tiraron la misma data, que fue como el precursor ahí organizado de la movida. No, no entendí la última pregunta esa. No, no, te aseguraba que Ariel y El Tongo también tiraron la misma data, que él fue como el tipo que abrió como el campo más organizado. Sí, El Tongo arrancó a ser Tongura desde que nació, cuando llegó ahí, ya está, porque venía, claro, si El Tongo venía con su tambor, ya estaba, como el Yeye, como después, coño, conocí, el Pocho, Pelusa, viste gente que ya, pero era, o sea, no es que no había un tambor en Buenos Aires, y encima que ese tambor no era rioplatense, no solo uruguayo, sino también argentino. Pero además, uruguayo, argentino, rioplatense, santiagueño, tucumano, jujeño, no, una jodienda, después empezó a salir toda esa información, porque eso está como medio escondido, viste, porque, bueno, el capitalismo tiene sus mañas, viste, de cuartar y de manejar las cosas, pero el lenguaje del cuero y del pache trasciende todo eso, porque cuando inventaron, los que dijeron, esto es música, dejaron afuera todos los otros sonidos que para ellos eran otra cosa, y se embarcaron, porque ahora lo que le viene encima es esa brosura. Y sí, sí, siempre, la raíz siempre termina floreciendo, tarde o temprano. O sea, aquí hay edificios donde salen ambas del techo. Sí, Nelson, tal cual. Y bueno... Ahí se sumó el Tano, mirá. ¿Qué hola? No, me escuchaste, dale. Seguí, 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 tranqui. Bueno, esa, la trayectoria es esa. Digo, 94, yo llegué en 94. 95, 96, 97. Tremenda furia, porque ahí apareció todo el mundo. Ahí apareció el Tano Martelli, Carlos Sala, el Yayo. Coño, hay una pila de gente que, la verdad, que nunca me aprendí los nombres, pero bueno, todo eso era Plaza Francia. Carlito, puertorriqueño, no, 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 no. Tremenda. Encima, llegaron a venir esto, vino Amadito, de, 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 Amadito, el Amadito de Rumbero, y a Edo. Entonces, estaba Rey La Cumbada, con Cecilia Roseto, haciendo una obra para, para Bola de Nieve, en un teatro, y de pronto me la encontré corriendo, y fuimos a buscar al Alemán, a la Bonestri, que estaba tatuando como un enfermo, también, aparte es un, es un marcial, viste, tipo Zen, de pensamiento, y el dibujo, y qué sé yo, y, y, lo fuimos a buscar, y querían los tambores, y, y con esos tambores tocaron, o sea, en realidad, una, una etapa de mucha evolución musical, como corresponde a Buenos Aires, que es una de las ciudades más musicales, de todos los tiempos, en los años 20 lo fue, con el tango, en los 30, o sea, cómo no lo va a hacer con la rumba hoy, si es tan simple, tan manejable, tan, tan, tan de la sensación, de momento, porque viste que en la rumba, uno toca, el otro canta, el otro baila, hay uno que hace las tres cosas, pero hay uno que no hace nada, que reparte el agua, y es un rumbario igual, y está ahí, está todo lo que compone eso, es muy popular, es muy, es muy de, de la fuera, lo único que, a mí lo único, que siempre me resuena contrario, en Buenos Aires, y siempre me resonó contrario, es el horario. Sí, es verdad, tal cual, tal cual, y aparte, mira que nos vamos poniendo más grande, es más difícil, ¿no? Claro, es una cuestión de reunión familiar, vienen los chamas, juegan, vienen, cuatro, cuatro personas, y ponen un caldero de cosas, y empiezan a meterle fuego, o sea, el patio, viste, la cosa de la fuera, que, bueno, en la, en las grandes ciudades de cemento, se va perdiendo un poquito eso, pero queda la experiencia, queda la cosa del tambor, y siempre compartir, y juntarse, para compartir cosas, es eso nada más, no tiene más misterio. Sí, 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 sin hablar que el tambor es para eso, bueno, acá con estas entrevistas se notó mucho, o sea, fue, yo me sorprendí, porque de una idea, de una idea simple, resulta que, se empezó a encontrar un montón de gente, que de esa época, nada, fueron los que, digamos, como gracias a ellos, es el espacio que se formó en la Francia, gracias a eso, ahora se pueden formar otros espacios, y nada, aprendimos un montón, de vos, de Ariel, del Tano, de Alemán, o sea, gente que, que realmente, para nosotros fue, viste, para los que siguieron después, fue súper importante, y es eso, el tambor, el tambor siempre, lo que pasa es que, sigue siendo súper importante, porque, es una cuestión, que trasciende el tiempo, o sea, la idea que tenemos nosotros, del tiempo, tan cortica, es muy, muy efímera, y el tiempo es siempre, es como la vida, la vida es siempre, nosotros pasamos un ratico, pero la vida sigue ahí, no es que la vida es mi vida, este, el pedacito que me toca, de toda la vida, es siempre, o sea, que, que, que me voy a llevar, si no traje nada, viene con la mano vacía, bueno, aprovecho, ¿no? Para mí, eso, para mí eso es lo que prende, lo que prende es eso, mira que, están en, en un par de lugares asiáticos, los japoneses, sobre todo, tocando tambores, y cantando, fundamentos, o sea, ¿qué más queremos, para que, la vida nos demuestre, que la cultura, que nos asiste, es desde siempre, y para siempre, bueno, seamos felices, si, si, si nos toca, seamos felices, ¿no? Sí, sí, en el paso, en el tiempo que nos toca a nosotros, hay que, hay que agarrarlo, y no soltarlo, participemos, coño, escuchá, Nelson, contame, algo que, que siempre tiro la onda, contame, por ejemplo, no sé, unos discos, o un disco de esos, de rumba, que a vos te haya, como marcado, como que hayas escuchado, en la época, esa que, que querías incorporar conocimiento, y te haya, hecho flashear, viste, que te haya marcado, un antes y un después, ¿recordás alguno? No. Bien. No. ¿Y cómo? Contame, porque yo tengo, yo tengo una duda, viste, porque eso de que vos, digamos, vos seguramente tenías todo en el oído, todo adentro, pero, en Cuba, como que no lo, no lo exponías, entonces llegaste acá, se te despertó eso, pero ¿cómo es? O sea, porque, tampoco es tan, no es que las rumbas son fáciles, y uno tiene un repertorio, de cien rumbas en el corazón, porque sí, ¿viste? ¿Cómo fuiste incorporando todo eso? H, bendición, bendición por eso, eso es tremendo, eso que acabas de decir es tremendo. Bueno, no sé. me encanta, pura mística, la tuya. No, no, no sé, sale, o sea, a ver, a lo que miras, te miras, lo que emites, te llega, no hay absolutamente, yo estoy convencido yo, no que quiera convencer a nadie, lo aclaro, yo estoy absolutamente convencido de que todas y cada una de las cosas que en mi vida me han llegado han sido porque necesito que me lleguen. No, 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 yo no puedo especificar porque no tengo ni la altura, ni la sabiduría, ni el don, yo no tengo eso, eso no es mío. Capaz que lo transito un rato en algún momento, después me tomo dos agua ardiente, me voy a bailar rumba, me doble el pie, lo mismo, exactamente lo mismo, si soy yo el que lo estoy haciendo, ¿a quién le voy a reclamar eso? Claro, claro, claro. No, o sea, digo, no sé, lo que tú me dijiste de los discos, por ejemplo, yo escuché siempre mucho a Lázaro Ross, pero yo a Lázaro Ross lo veía todos los días en la calle, brother. Claro. Y a Mercedes en algún momento llegué a ver y a Celeste la vi 25 veces, o sea, gente, el chino, coño, ¿cómo se llama? lo tengo bloqueado, pero yo le digo el chino porque coño, el chino de Buenavista, Ibrahilo, nosotros nos íbamos de la casa de joven creador, la casa de joven creador estaba en un lugar de puerto frente, más o menos, la lanchita de Red, la de Casablanca, por ahí, frente al tu brother, mira, estaba el tu brother, nosotros decíamos el tu brother por ochentoso y éramos los millenials anglicistas del momento, pero era un barcito, una piloto que se llamaba Dos Hermanos, nosotros decíamos vamos para el tu brother, dos hermanos, claro, y ahí la casa joven creador y la casa joven creador se llamaba una cosa tremenda, pero llegaba un momento en que viste la ley que tenía que llegar y ponía un orden porque la van vieja, casco histórico y nosotros nos íbamos caminando por malecón y llegamos a la casa de la trova que estaba ahí metidita antes de subir para Coppelia y empezaban, a esa hora empezaban los viejos a tomar el tecito y un piano de cola inmenso y ahí estaba llegaba el señor Rubén González y empezaba acá a huarachar Ibrahim por allá Humara por el otro tú veías que iban llegando de a poquito o sea nosotros terminábamos las odas a las 2 de la mañana y ellos empezaban a tocar a una hora que a ellos les parecía prudente sin apuros o sea todo el mundo llegaba el otro día a su casa y eso se empezó a llenar de gente se empezó a llenar de gente joven que estaban buscando lugares para descargar y los viejos siempre estuvieron ahí pero nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando nos cerraban los lugares y ahora ¿para dónde vamos? porque teníamos la adrenalina entonces ahí es una o sea lo que yo traje de allá ni yo lo sabía hasta que no me brotó la resonancia de la necesidad del sonido de todos los días ¿qué es lo que me acompaña a tanta distancia? ¿qué es lo que me lleva a donde quiera que vaya a ir? ¿qué es lo que va conmigo? te digo más yo soy santero yo soy palero yo estoy yo estoy en palo y en santo porque me gusta porque me me convoca me lleva porque es mi ancestralidad es mi raíz es mi sangre pero yo no lo pude hacer en Cuba por una cosa o por otra no lo pude hacer es más siempre soy de la contradicción y lo digo porque siempre siempre lo dije y no no es no importa así es un oportunismo me encanta igual el que lo quiera tomar así no me importa siempre tuve la contradicción de ¿cómo voy a recibir un lenguaje después de recibir un bautismo religioso en una iglesia? hay alguna ortodoxia que dice que primero hay que mira recibir bautizarse por la iglesia y después yo siempre tuve contradicción con eso y es tan así que tres veces estuve a punto de bautizarme en una iglesia y no me salió en Cuba yo viví en la zona de la costa y cuando decidí hacerlo una familia de hermanos de allá coño Livio Conesa Eduardo Leonel María tremendo y Leonel un babalado del carajo me dijo compadre yo te voy a bautizar porque yo lo que no quería es aprenderme todas las cosas de los libritos y eso porque yo no creía en eso y bueno si me tengo que echar la agüita me la he hecho no importa muchacho el primer día bautizaba los domingos el tipo en Guanabo yo viví en Alamal el tipo bautizado en Guanabo el primer día yo no fui me quedé dormido de una joda en la casa de la cultura el sábado el segundo día yo fui y no fueron los padrinos y el tercer domingo que íbamos a ir fuimos los dos y el perro y el cura que me iba a bautizar se había robado la lancha de todos y la guardia que era un general que estaba condenado por el estado cubano porque no sé por cosas de estado y eso y no salió brother dije tres veces me quise bautizar y no salió no me bautizo por la iglesia no me bautizo si fueron tres la pinta la niña la santa maría a la una la dos y a las tres o sea ya está no el universo mismo como nunca creí en eso yo no me di cuenta de que eso era algo que yo mismo propiciaba porque yo no creía en eso yo soy bautizado de religión afro cubana en la argentina por un ahuó que estaba de paso y me bautizó a pie de un batalá por eso yo soy todos los días hijo de un batalá eso transitar tan tu terreno para venir a buscar la raíz en un astral que para mí no tenía que ver conmigo o sea si mi astral mi hocha y mi palo tiene que ver con este lugar o sea vine perfecto no hay nada hay que arrepentir para mí escucha Nelson dímelo decime no no para mí simplemente la criminalidad cuando me encuentro con usted cuando nos encontramos en la Francia cuando descartamos o sea yo eso es lo que yo vivo ahí es algo que yo no he dejado de vibrar desde que empezó ojalá hubiera más más explosión o sea por suerte me encontré en el camino con gente como Borne como 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 tú mismo como Ariel como Ariel nos conocemos en Cuba o sea ve como Secardi que es un monstruo como como los correntinos los dos correntinos Pablito Mauri Carlos Sala el turco el G. López o sea digo toda esa gente nosotros hay gente de la que nunca me aprendí el nombre pero Eduardo el Uruguayo viste todo ese es una coño pero viste es una digo como el ajiaco viste es como la carbonada el ajiaco nuestro es como la carbonada argentina todos los poquiticos puestos en una olla y ahí ahí lo que sale es sabroso es como el queso más blanco la gente que tiene las manos más pobres loco ¿a dónde vamos? sí sí tremendo el espíritu de la rumba está ahí por eso para mí la rumba es un fundamento también porque aparte sabemos los muñequitos bueno ¿a ti te pasó? cuando llegas hasta Cuba las cabezas ¿cómo no te va a explotar la cabeza? si ya tú venías con algo que te estabas llevando para allá si no te hubieras ido a tocar tambor tabla a la India ¿viste? es así es simple es muy simple pero no hay que convertirlo en un trabajo porque uno no es lo que hace uno es que grande Nelson escúchame contamos un poquito para más para la gente nueva ¿cómo fue esa? ¿cómo fueron ahí los principios de Yamba? ¿cómo? porque en ese momento que aparezca una agrupación así fuerte yo me acuerdo que la escuché creo que en el 96 o 97 en una galería de Cabildo que me volví loco fue como ¿qué es esto? Dios contame un poco cómo fue ese encuentro de ahí juntarse ensayar una rumba con un par de cubanos un par de argentinos mira la en realidad yo creo que hay algo que es muy conceptual y que tiene que ver con los tiempos en los que cada uno va madurando lo que le llega como señal Alberto era un tipo muy organizado estaba Alexis Riva no maestros gente que es más estaba Tony más en esos tiempos vino y se volvió a ir a Cuba y después volvió Tony que es un poeta de la pero de la vieja guardia uno de mis hermanos de Cuba y que justamente o sea en ese tiempo había mucha cosa con mucha necesidad de la información muchos rumberos de muchos lugares porque Buenos Aires era un hervidero de gente que tú le dices a un colombiano vamos de rumba y sabe que hay tambor se lo dices a un panameño y sabe que hay tambor se lo dice a un uruguayo o sea cualquiera que tú le digas vamos de rumba sabe que hay tambor ahí no importa el estilo después pero que hay tambor eso era lo que había mucha información con algunas personas que organizaron como Carlos Sánchez que es un bailador de los que nunca se ha visto ni aquí ni en Cuba o sea él es aquí rankeado como el rankeado en Cuba porque baila un estilo de rumba que allá hay que bailarla como hay que bailarla en todos lados otros bueno no sé se me olvidan los nombres no quiero nombrar tanto pero el fenómeno si es importante yo creo que eso por ejemplo yo creo que que la yamba fue el resultado de habernos corrido porque yo quise correrme en un momento yo quise correrme del orden de la organización y y y del método y me quise correr más a la calle y saliendo a la calle ahí con mi propuesta tanto estando en un lugar como en otro vinieron Salas Martelli Ariel entonces básicamente lo que ahí el el clima era Omar Capote tremendo o sea Ariel Capote Liuba Caballero una tremenda bailarina bailadora y y bueno también estaba ¿no? ¿ah? Anet ¿Quién? Anet Ferrer Anet Ferrer Anet brother Anet o sea Manos de Oro mira yo te digo una cosa de esa chica pero que ella sabe que lo siento profundamente así de ella específicamente si no tuviera esas manos tan lindas con esas uñas tan largas tendría que estar tocando un tambor es que dejó de tocar por las uñas yo acá cada vez que la vi en la brumba le decía yo no sé si dejó de tocar por las uñas pero ella es una diosa ella es una diosa absoluta pero ese tambor mira Paco 689 perro bueno Paco 689 ahí esa esquinita era una esquinita donde se juntaba donde se juntaban una pila de músicos y coincidimos un día tocando un una vacuá el pocho porteño el J.Lope y Yamba con todos esos personajes con banda banda esa rumbera vikinga tremenda compañera de esta no tremendo no tremendo Salas J.Lope y además el pocho porteño y Alexander Batista y se armó un clima y una cosa era por ese tiempo es que pasaba eso mi hermano porque cuando los fenómenos nuestros son incipientes son del carajo ahí Yamba ya estaba avanzando nosotros yo siempre quise que 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 si 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 estaba en una agrupación que fuera de esa música nuestra que por lo menos tuviera un un nombre no sabía por qué hoy es una técnica que usa el medio el nombre concreto es más para hasta para maestrar los perros te dan un nombre concreto para que o sea porque cuando es corto y queda es algo que se puede usar todo el tiempo si hace una cosa larga no cuesta mucho y Yamba a mí es la representación de uno de los de los poderes más más luminosos de bueno del Fambá del Abacuá que aparte es una cultura que me apasiona absolutamente y que los vives de chamacos bueno tengo anécdotas con ellos pero digo es un fundamento que te acompaña todo el tiempo porque no es lo que uno hace ni el objeto ni la cosa es lo que te resuena y lo que te resuena es para siempre te puede pasar a los 6 años o te puede pasar a los 60 entonces bueno ahí estaba sonando eso era más 96 y nosotros decíamos bueno Yamba Coro y Cuero empezamos y la verdad que es tremenda satisfacción porque hoy yo veo músicos como tú como otros tamboreros o rumberos gente de cualquier tipo de música que me dicen bueno cuando yo tenía no sé cuánto iba con mi papá no es una vergüenza pero cuánto tenía no tenía 6 años oye pero que pasó viejo miren pero esa hay satisfacción que son como tus hijos que yo lo conocí siendo bebé ahora me paro al lado y me llevan cuatro cabezas si no puedo decirle un secreto a ninguno tengo que mandarle mensaje de texto porque la oreja me llega dos metros más para arriba claro tremendo tremendo tengo que revisar ahí preguntar que basquetbolista tuvo cerca porque bueno tengo tíos lacos y eso pero bueno a mí me tocó un poquitico claro si Nelson y contame cómo hoy día porque bueno viste que cambió mucho porque nada lo hablábamos con el alemán mismo que en aquella época viste era la info que llegaba para sobre todo para los que querían no los que tenían la raíz digamos los que nacemos acá que nos interesa mucho una cultura y queríamos como aprender viste que llegaba cada tanto un VHS un cassette viste ahora con toda la data que hay tan disponible como que hay hay mucha más gente interesada se entiende por más de que por más de que algunos le pasen más por arriba uno se meta más de lleno pero nada como que se amplió la cantidad de gente ¿qué te parece lo que sucede con la rumba hoy en Buenos Aires? yo creo que como como fue en siglos pasados la rumba en La Habana hoy en la rumba en Buenos Aires le pasa eso como fue en siglos pasados en la rumba en La Habana le pasa la rumba de Nueva York o sea eso va con uno a donde uno va si por ahí lo expresas y encuentras la resonancia que eso es lo que pasó con Buenos Aires nosotros aquí encontramos la resonancia en otros que vinieron antes y en ustedes hoy y en los que vienen y en los que vendrán porque mira tú en un país como Cuba que mide o sea en la Argentina caben fácil no quiero exagerar pero mínimo cinco cubas o cuatro y en Cuba todo el mundo no es rumbero claro o sea en Cuba hay gente que no la rumba nada no la traga no la come nada cero porque su onda es otra como no va a ser otra si cada uno tiene un perro tiene cuatro patas y coge un solo camino no nosotros con dos que vamos a hacer más camino todavía entonces a mí me parece genial tendría que explotar más hay lugares aquí pero que no te puedes ni imaginar ahí en Tucumán está mi hermano de Machete que son un grupo de rumba del carajo imagínate un tucumano como es musicalmente un tucumano haciendo rumba con lo que ya tú sabes que es la rumba es tremendo o sea son resonancias que no te pueden claro extenderlo extenderlo yo es más extenso para mí la web es un enemigo a media porque yo con nosotros nos hablamos con Pedrito por la web porque si no es verdad que Pedrito ya nosotros lo conocíamos de siempre pero la Argentina no lo conocía Pedrito Martínez y Pedro es un tipo que es la luz olvídate pero por eso mismo porque llegó a un lugar donde se encontró con un montón de monstruos porque a él le pasó lo mismo él salió de un lado para otro y se encontró lo mismo y lo tenía adentro entonces eso eso hay que hay que hay que estimularlo estimularlo siempre a mí para mí hoy Buenos Aires Buenos Aires como foco pero la Argentina en general tiene que pasar mucho más por el filtro de la rumba hay que llevarlo para todos lados lo que no lo único que yo nunca ni en Cuba ni aquí ni en ningún lado no voy a compartir ni me gusta ni me interesa es convertirlo en un trabajo eso convertirlo cuando una explosión cultural natural brota de la gente tú no te fuiste para allá a buscar la rumba porque porque la oíste y te explotó la cabeza y te gustó de pronto porque no tú eres músico sí fuiste ahí pero claro tú si pero si ya era lo tuyo hacer la música a esta la que te resonó es esta bueno esa es la que esa es la que tiene que ver contigo a mí que me importa que tú seas blanco ni argentino ni rubio ni a mí no me importa eso si el fundamento es más profundo que eso hay cosas que no se ven y siempre están ahí si va por ese camino es otra cosa si lo conviertes en un trabajo se convierte en una obligación en un cumplimiento haz lo que te brote si en la rumba en Cuba tú viste que empieza a las 12 días y todo el mundo no canta uno baila pero baila y el otro toca y hay algunos que son bueno que hacen las 3 cosas bueno bendición pero todo el mundo sabe que todo el ambiente se compone porque te digo el tipo que reparte el agua en la rumba es importante la caldosa es el tambor el primer plano del tambor la expresión la expresión libre un besito coño como decía el tío Tom viste el tío Tom que era un maestro de la rumba no mira ven si estas rumbitas te suenan y todo el mundo canta rumba del tío Tom viste jorobadito como una pasita todavía sigue escribiendo es tremendo es tremendo aquí tiene que aprender igual como uno va a aprender si aquí si este país es absolutamente musical si aquí te vas de una provincia a otra y la misma milonga la hacen diferente en Santiago del Estero estando en gira con los cercanos del desierto mis hermanos me encontré con un montón de viejos que venían con un bastón y parecía que no podían caminar y cuando empezaba la chica empezaba a levantar una bombareda del carajo yo decía estos tipos están parados en punta de pie y no pueden caminar que te pasa dos vino tres empanadas y sabe que es espiritual ese es el discurso es tremendo para mi el discurso es ese todo lo demás lo sonoro lo tangible pero espiritual hay que hay que entrar limpio ahí entrar limpio si mira te mira olvides de eso che Nelson y que y que opinas ahora de la bueno nada lo que una de las cosas que a mi más me llama la atención y al mismo tiempo me enamora de la rumba es que viste es un estilo que todo el tiempo está evolucionando o sea vas un año a Cuba vas al año siguiente y ya pasan cosas diferentes desde el tambor de las voces que opinas de esa evolución de la rumba te gusta somos más tradicional como te llevas con eso yo me veo perfectamente bien como con todo lo que evoluciona porque es imposible acotar la expresión es imposible acotar lo que está vivo lo que ella es mira hay un hay un un tipo iluminado que es bueno pero que no es su frase es suya pero la realidad es mucho más grande que tipo dice un gran libro donde hay una frase que dice eh contra lo que es no hay nada o sea dice lo que como que dice espérate dame un segundo un segundo como es dale dale ah dice nada real puede ser atacado y nada irreal existe ahí radica la paz de Dios nada real puede ser atacado que te puedo decir claro es sencillo sencillo pero profundo y suelto o sea lo que es es y es real lo que es real no puede ser atacado y lo que es irreal no existe ahí radica la paz de Dios está clarísimo es sencillo es amplio abarca todo la música la rumba la vida porque no puede no se puede separar la rumba lo que pase todos los días porque como es un fenómeno tan popular tan expuesto tan de todos los días tiene que participar todo el mundo o sea todo lo que te sirva para para que la emisión sea más concreta más profunda más compartida si el grano de arena que podemos poner para eso es la presencia que no tiene que ser física puede ser una presencia energética un acompañamiento de coño de o sea yo sé que hay cosas que me conmueven de la rumba y sonidos y y cantares y que yo la oigo a la nani cantando y es una locura o sea porque ella tiene eso yo la veo a Carolina Cohen tocando la rumba y me vuelvo loco siempre me pareció que me volvía loco desde que empezó porque eso está ahí después se desarrolla todo el mundo es evolutivo viste o sea o como cuando nos juntábamos allá en la casa de Facundo Jiménez en el viste con el Nazaco con Mauri con Henderson con el Seu Resti o sea no era un poco de pavo lo que pasaba hay que entender ¿no? hay que entender o sea en el proceso que a nosotros nos toca por lo menos con la rumba a todos es evolutivo ¿cómo no va a evolucionar? algo tan noble como la rumba algo que te permite expresar y espantar el fantasma que no eres algo que te posesiona en un lugar no importa si eres el que toca la clave o que reparte el agua eres ya eres antes de que lo que haces no es no somos no somos lo que hacemos es así ya eres antes de hacer lo que haces o sea darle importancia a eso la rumba lo tiene mucho 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 por eso está multitudinario por eso a mí me gusta el día viste sobre todo con la luz del sol me gusta me gusta me gusta que la rumba sea a las 12 días después si tiene que hacer un show de rumba en un cabaret y bailar y los colores de los orichas está todo bien pero si lo hace con el zenith de la luz papi no hay más nada si es lo más lindo y al aire libre también al aire libre lo mejor que hay la rumba los tambores de tu a tu al aire libre normal como son las cuerdas como son como es si nació así que le queremos cambiar ahora que que cara queremos poner si quiere fusiona haz lo que quiera pero ya es trabajo musical es didáctico es aprendizaje es estudio pero como es como dice para tocar para tocar bongó no hace falta papel y para tocar un salidor tampoco y es guataca lo que te entra por acá sube directo para el CPU y se te instala ahí y en algún momento te sale lo que me pasó a mí en mi vida como no es normal eso es lo más normal claro es así escucha Nelson acá me dice unión color que no sé quién es que hables de de un poquito de tu último proyecto rumba silvestre de qué se trata sí para claro que sí mira la rumba silvestre se trata de esto yo nací el 31 de diciembre para la tradición criolla es el día de San Silvestre o sea yo me llamo Nelson Silvestre Falcón Martínez la rumba silvestre nació en Córdoba en los en los montes de Córdoba pinchándome los pies y metido entre bichos y cosas que ni conocía y yo dije no es que esto es como la rumba me estoy pinchando pero pero yo no quería parar me duele pero sigo porque ahí más allá hay cosas que yo quiero ver y transité a un espacio del carajo gracias coño a que a que fui a parar ahí por mi compañera por mis amigos músicos por todo el ambiente que se formaba ahí y eso para ver porque y y ahí cantándole a los bichitos viste viendo los bichos como como hacen como se organizan como hacen como como una una cosa de este tamaño puede ser tan organizada y yo con el tamaño que tengo no puedo ni ni tener dos días fijos la misma vida digo o sea que estoy buscando y la rumba silvestre es una es una mezcla de de la sensación más más primaria que tiene que ver con la rumba de lo más básico pero abierta hacia otros lugares porque aprendí cosas que tienen que ver con Brasil con la cumbia colombiana con 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 como pisa el piano que me que me ordena o sea me empezaron a a llegar muy cercanamente otra vez los instrumentos que que tienen que ver con con la armonía las cuerdas un bajo de Juan que es un animal el canario en el piano el martincito barrera con con la percusión con un pablito cantando que bueno otro otro bajista más que es un un loco de la música y aparte del tambor y y el chulo y eso entonces como que ahí se conformó una cosa que era mucho más amplia y para mí me acomoda viste me acomodaba mucho eh encontrarme por ejemplo con el google en el estudio después de un montón de años que hacía que no ese era uno de los que nos iba a ver a pasco 689 me lo reencontré de un montón de tiempo después y ya yo sabía que lo conocía un músico del carajo con un estudio y él fue el que grabó lo de la rumba silvestre eh el el como este temita viste que sacamos ahora hace poquito que es este eh visitante fugaz que por otro lado es un sí está buenísimo lo escuché yo lo hice pensando en en eso ¿no? en cómo vas al lugar y te llevas del lugar lo que necesitas creyendo que eso es lo máximo pero es un poquito después vas a otro lugar y te llevas otro aún así vas a hacer con eso lo que tengas que hacer y cuando te vas te vas solo o sea digo que no es tan serio eh no es tan seria la vida lo digo ahora a los 55 a los 20 coño me comí el mundo igual me lo sigo comiendo el mundo pero pero despacito tengo todos bien de nuevo así que no pasa nada Nelson escucha eh bueno ya nos queda re poquito decir tirame ahí para la gente que hoy día se quiere meter en la rumba ya ya desde el baile desde la percusión desde el canto ¿qué le dirías? gócenlo 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 a los que miran a los que miran el que no quiere el canto le dan tres tazas y al que quiere también le dan tres tazas o sea hay que ir por la vida con la vida de ganar y las habitas de perder no hay que creerse nada solamente hay que creerse lo que uno todo el tiempo todos los días todos los el día el día a día los griegos le decían carpe bien aprender del día o sea si el día si el día